En el barrio Tejaruno, sur de Ibagué, en la calle 21, funcionarios de la administración municipal llegaron para hacer un desalojo en un predio que pertenece a la gestora urbana. Allí se encontraba una familia. Según Rosamari Montaña Ávila, persona afectada y quien reside en el lugar contra ella y con los miembros de su familia se cometió un atropello, pues presuntamente desde hace 20 años se le encomendó el cuidado del predio y ahora le estarían incumpliendo las promesas. Sin embargo, las autoridades que llegaron al lugar de manera extraoficial indicaron que este es un proceso con el que llevan batallando un buen tiempo y que solo están haciendo caso al fallo de segunda instancia de la Secretaría de Gobierno del que la afectada ya tendría conocimiento desde el año anterior.